Vamos a empezar hablando de libertad y diversidad. Hasta ahí creo que hay ningún problema, hasta ahí todo bien. El problema surge cuando son ustedes los que definen la diversidad. La diversidad también afecta a los valores, a los principios éticos y morales, al pensamiento, que no es único, como a ustedes les gustaría. Y por tanto, toda persona tiene derecho a elegir cuáles son sus valores, su modelo de vida. Cuando hablamos del pin parental, hablamos de evitar que nuestros jóvenes sean el caldo de cultivo idóneo para el proyecto de ingeniería social de la izquierda. Hablamos de defender el derecho de los padres para proteger a sus hijos de discursos ideológicos y sectarios. Hay padres que no quieren que sus hijos tengan que oír en el colegio, por ejemplo, como el amor romántico, que es lo que ha derivado en llevarles a que formen una familia que hoy le ama y le cuida, le digan que ese amor romántico es dañino. Y nada más que consultar la guía de educación de la Fundación Isonomía, Apúntate al buen rollo, que pretende que los niños piensen que sus padres, con ese amor romántico, estaban haciendo algo dañino. Hay más de seis declaraciones, convenciones, acuerdos firmados por España, en el que se reconoce la libertad de los padres para elegir la educación religiosa, moral, filosófica y pedagógica que quiere para sus hijos. El escándalo mediático que ha producido nuestra propuesta demuestra lo inquieta que está la izquierda ante el desafío de sus políticas de supremacismo cultural. El problema no es que se opongan porque piensen que no es necesario, porque si no fuera necesario ningún padre lo elegiría. El problema es que se oponen porque para ustedes lo que sí es necesario es adoctrinar a nuestros niños y jóvenes. Donde está la izquierda ya lo sabemos, pero el Partido Popular y Ciudadanos tendrán que decidir dónde quieren estar. Si al lado de la libertad, de la igualdad y de la Constitución, o al lado de los que pretenden convertir a nuestros hijos y nuestras escuelas en centros de reeducación y entregar a nuestros niños a los que dicen que los niños no pertenecen a los padres. Señora Celá, frase muy parecida a esta. Recuerda que tus hijos no son tuyos. Adolf Hitler, ustedes deciden. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.